Me quiero acercar a tu lado de estar Que el cielo se hará y la muerte negará Que oye las voces de ángeles hoy Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, en ancho soy Al destino, incomparable, poderoso, en ancho soy Me quiero acercar a tu lado de estar Al mundo amar, Dios y adorar En el valle de Huenzos, en el vivir Cantando un disco, dice Aleluya Santo, 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 poderoso, en ancho soy Al destino, incomparable, poderoso, en ancho soy El valle de Huenzos, el gran pueblo En el valle de Huenzos, el gran pueblo Al mencionar tu nombre, el rey de malestar, no hay poder infernal que pueda resucir. A tu poder, la presencia del gran sol, gran sol, gran sol, gran sol, gran sol, gran sol, gran sol. A tu poder, la presencia del gran sol, gran sol, gran sol, gran sol, gran sol, gran sol, gran sol. Gran sol, gran sol, gran sol, gran sol. Gran sol, 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 gran sol. Ciencia del blanco sol, blanco sol, blanco sol El blanco sol, blanco sol, blanco sol Aleluia, Aleluia Santo, Santo, poderoso, grande soy Argentina, incontarable, poderoso, grande soy El alma que soy, el alma que soy El alma que soy, somos Dios Y en la tierra, al pronunciar ese nombre, viene sobre todo nombre Y en la tierra, y los demonios huyen en el nombre de Jesús Al mencionar tu nombre, rey de majestad Con poder interal, que puedan existir Amén, poder y la presencia de El alma que soy, el alma que soy El alma que soy El alma que soy, el alma que soy El alma que soy, el alma que soy Aleluya Aleluya Santo, 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 poderoso, poderoso, grande soy Acetito, incomparable, poderoso, grande soy El 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 grande soy Aleluya 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 Aleluya